Good morning, bienvenidos a Aula en Casa. Pon mucha atención a tu pantalla, el día de hoy conoceremos algunos elementos que componen nuestra tradicional ofrenda. Day of the Dead, Día de Muertos Flowers Arch, Arco de Cempasuchi Crossfix, Crucifijo Photo of the Diseased, Foto del Difunto Candles, Velas Sugar Scalp, Calaverita de Azúcar Food, Comida Bread of the Dead, Pan de Muerto Water, Agua Lo has hecho increíble, recuerda que para seguir mejorando debes de repasar todos los días. ¡Gracias!